Maribel. Aquí está. Lo compartió el 9 de mayo a las 19.32. Estoy participando en el sorteo de Clauma, Leocotón y Dulce Vela. Vamos a ver si es verdad la... Sí, la etiqueta que ella puso de Dulce Vela sí es la página de Dulce Vela. Es uno de los requisitos, o era uno de los requisitos fundamentales. Y ahora vamos a ver si Maribel está suscrita a mi canal. Ay, Maribel también hace videos. Qué chévere para quien quiera ir a visitarla. Su canal es Maribel, terminado en 2L714. Vamos a ver los canales. Aquí está. Aquí está el canal. Está suscrita efectivamente a mi canal. Entonces Maribel es una de las ganadoras. Maribel de Barranquilla. Pues bueno Maribel, te contactas conmigo a través del correo electrónico Claumelocotón, arroba gmail.com Vamos a buscar a la siguiente ganadora. Otra vez, copiar. Pegar. Carga comentarios. Y aquí está Camila ARB de Tunja. A ver, vamos a buscar en Facebook. Sí, Camila compartió. Aquí aparece. Participando en el sorteo de Claumelocotón y Dolce Vela. Y ahí se ve que los dos están en azul. O sea que es una etiqueta. Y vamos a ver si esto corresponde a la página de Dolce Vela. Sí, ese es el banner de Dolce Vela. Ok, tú sigues a Dolce Vela. Vamos a ver si Camila está suscrita a mi canal. Aquí está mi canal. Entonces, si está suscrita, listo. Tenemos las dos ganadoras de este sorteo. Que una es Maribel. Que ya vimos chicas que tiene canal. Por si alguna quiere ir a ver sus videos. Y Camila. Que tiene un banner muy lindo. Y no sé si hace videos. No los hace. Pero bueno. Ahí están las dos ganadoras. Chicas, por favor, escríbanme. Mándenme su nombre completo. O bueno, nombre y apellido. Teléfono, dirección, al correo claumelocotón, arroba gmail.com. Únicamente a través del correo electrónico. Gracias por participar a todas. Un abracito.